¡Ay, no tengo problemas! ¡Sigue ante carrera! A 400 yardas, es una revancha entre el mono ¿Cuál es? El mono y el pambiche A 400 yardas El mono de la cuadra La victoria contra el pambiche de la cuadra ¿La van a correr otra vez o qué? No ¿Cuándo? No, yo ya no voy a celer el caballo Me lo cuida mi jefe Se fue hoy Era la ultima Para probar los 400 ¿Puedo la fuerza o lo soltaste? Sí Querían otra vez Querían otra vez Vamos otra vez Pero 400 Si no quieren El pambiche de la cuadra Elio montado por Jordi El mono de la cuadra La victoria contra el pambiche Él va a venir por el lado de la vara El lado de la contra Él va a venir por el lado de la vara El palmiche Es las 400 yardas ¿Uno? Pero ya va a estar seguintos ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es que no se viene el pandichi? ¿A aquel lado? ¿Es aquel lado? ¿Es aquel lado? Al lado de la vara El mono El lado de la contra es el palmiche ¿Vinieron ahí bien? 5 mil se llevaron Nopeo nya ¡Aquí, el mar soldado! Croce, pa' Dime. Dime. Ese es el cuaco, luce a una estampa bonita Era pachoso el caballo, muy elegante en las pistas En la orilla de Albuquerque, tenía su caballeriza Siete carreras al hilo, en los tracenes marcaban En barminton fue a correr, en Sunray Park la jugaban Se vino solo en la rienda, y ese día se retrataba Lo llevaron a correr, a una abierta, allá en Teja Se llenaron cinco puertas, seis pesos en cada bestia Dos yeguas y tres caballos, muy difícil la carrera Mario Jiménez y Andrés, andaban por el carril Traían unos billetitos, que al caballo iban a ir Y el compa checo en la puerta, apoyándolo al salir El Junior una alazán, que decían que era ligero El yogur desde las puertas, le ganaba con el pescuezo Y el Junior en la revancha, les pagó doble el dinero Y el Junior en el mar, el monolo En qué lado, el monolo, la de la cuarta, el panniche Lleguieron nadie Y este fue el que ganó El palmiche de la cuadra El fue montado por El Jordi Le ganó El mono de la cuadra La victoria en las 400 y arras Vamos a parar la foto a rato